Luego de que se diera a conocer la detención de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Elba Ester Gordello Morales, por presunto desvío de dinero, el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Herminio Corral Estrada, comentó al respecto. Vamos a comentar que el PAN lo menos que espera de esta investigación con respecto a la detención de la maestra Elba Ester Gordello, pero por lo menos que sí se está señalando pues de que utilizó recursos de los maestros para fines distintos al de su gremio, pues bueno lo que menos espera, insisto, el partido y lo que además demanda es que esta investigación, es que esta indagatoria sea manejada con toda responsabilidad, que sea además llevada con absoluta seriedad y que por supuesto se extraiga y no se vaya a contaminar con algún fin político o con alguna otra. Pide es que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias, pero pues también el PAN siempre debo decirlo, ha pregonado, no solamente pues en este caso de circunstancia que pudiera presentarse con esta detención, pues exigir que la impartición de la justicia sea igual y sea para todos los mexicanos. En este sentido pues el caso de Elba Ester no debe ser la excepción de tener un trato igual y un trato como cualquier mexicano lo merece. Pero también el PAN aprovechando el tema y la pregunta, pues hace el llamado para que se resuelvan también y se atiendan algunos otros temas y casos pendientes que tenemos como el caso del exgobernador Humberto Moreira. Señaló que como partido seguirán de cerca el caso y sobre todo la legalidad con que se manejen los procedimientos en contra de la maestra Gordillo. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.